No, no, me muevo en la luz. A ver, voy a abrir el diáfago. Vale, vale. ¿Qué es lo de la foto? Pues no lo sé, choricientas mil pesetas, choricientas mil pesetas. Soy el coro de la batería de Navidad, ven y choricientas mil pesetas, ven y choricientas mil pesetas. Yo quiero que me toque. Que me toque, que me toque, que me toque. Señor, cuando no se la foto, quiero enviar a todo el rincón y el mundo cuanto antes, es urgente. Mira, sacamos esta foto cuanto antes. ¡Por fin! Muy bien. ¡Feliz Navidad a todos! ¡En nombre de buenas eres, de buena voluntad! ¡Feliz Navidad a todos!